El Grupo Nacional para la Conservación del Suelo, Agua y Bosques del Ministerio de la Agricultura reconoció al Polígono Municipal de la Cooperativa de Producción Agropecuaria 2 de Diciembre de Niquero por el trabajo de protección ambiental sobre la base del desarrollo sostenible. Esta es una idea que empezó hace alrededor de 10 años por un polígono nacional en La Habana, pudiéramos decir de ejemplo, y esto ha ido creciendo y estamos en más de 200 ya en el país, este es uno. Nosotros tenemos que ratificar a nombre del Grupo Nacional de Polígonos que hemos apreciado aquí que se captó la idea inicial de los polígonos de suelo, agua y bosque. O sea, no solo proteger el suelo por una parte, sino proteger el bosque y el recurso agua que es tan importante para la vida. Eso que nos planteamos en el país de apoyar, de impulsar la tarea de vida, la concreción práctica, ahí en el terreno, lo hemos podido apreciar hoy aquí. El polígono de Niquero sobresale a nivel de país por los resultados en la recuperación del río La Bota y su franja boscosa. Donde también teníamos serios problemas de sedimentación, producto de una cárcava grande existente en la siente del río, de aproximadamente 30 metros cuadrados. Y bueno, tratamos de resolver el problema y hoy los resultados son realmente alentadores, teniendo en cuenta que este río, en los periodos prolongados de sequía que se suceden anualmente, tributa agua a las principales comunidades que carecen de este recurso tan importante. Los trabajadores de la CPA 2 de diciembre no solo detuvieron el proceso de erosión del suelo, sino que redoblaron sus producciones agrícolas. El proyecto ha significado mucho para nosotros porque como ya se ve el trabajo que hemos hecho en las áreas, hemos logrado con el trabajo que hemos hecho, las barreras vivas de lo mismo muertes que de piedras, que vivas de caña y tingrás, elevar los rendimientos en cuanto a la conservación del suelo, en el ejemplo en los granos, que somos secanos pero se han visto los rendimientos más de una tonelada y pico por hectárea. El polígono de la CPA 2 de diciembre, único de su tipo en el municipio de Niquero, sobresale por los resultados obtenidos en la protección de los recursos hídricos, bosques y suelos. Pedro Fonseca, en directo.